Que soy, trabajo en la carretera Y como enamorado que soy Buena gente de Youtube, me agarraron rankeando Voy a ir por mi primer jefe de piso Vamos a ver si podemos con él Vamos a probarnos nosotros mismos Me han pedido que juegue otros juegos Pero la neta es que me gustan mucho los juegos De que son diferentes Que no son tan conocidos Porque la neta pues todo el mundo lo juega Entonces como que pierden O sea para mi pierden el chiste a veces Pero está bueno Voy a intentar pelear con Santo Cristo Redentor ¿Qué es esto? Ok, esto es nuevo Mafuma Ok, ok, tranquilo amigo Amigo, acabo de llegar Espérate hombre Ok Estamos en problemas Es la primera vez que me encuentro con este vato Si, 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 déjame Quiero un chingazo Ok Ah, no le quito un huevo No le quito No le hago casi nada Aquí está, aquí está Aquí está Interesante Este es un jefe duro Debe duro hacerle daño Espiritu adecuó Espiritu de ranador Espiritu de ranador No soyاص, yo creo un Wufu Wow Creo que voy a tener que Perdón de convencimiento No, no puedo Joder, creo que estoy Solo, estoy Sala Bueno No No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tienes que pelear a la macha y a ver si lo derrotamos Vamos a ver que ella se mueve Nada, absolutamente nada Nice, no nice Vamos a ver si derrotamos No puedo hacer nada Wow Este vato es duro, duro, duro Como sea duro Es un buen critical Pero wow Está muy fuerte Y yo pensaba que estaba fuerte No voy No voy ni a la mitad de lo que le quito al vato Vamos a ver Y si le voy quitando, le voy quitando Inter poquito Creo que este es el primer jefe Que está bastante Bastante difícil Vamos a ver si nos Quita 38 Pero se cura uno O sea O sea Quita mucho Pero Se sube uno Bueno ya mis señores Atacan Serpiente Ray Nada No Vamos Sinceramente Me estoy querendo O sea Si está fuerte No está imposible Pero 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 si me está haciendo gastar Así A lo bestia Me está haciendo Auch Quita que señores Vamos a ver Que tiene el entrenador Mejor ataco con ataques físicos Creo que me está saliendo más efectivo Este compa no se que tanto Ay 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 ¿Quién se acuerda de Alfa? Ay Ay Bueno En realidad detesto más los ataques a trueno que los de hielo Pero Pero en este caso Me están haciendo que le baje demasiado Si ven que nomás estoy atacando con ataques físicos y es que la neta me estoy ahorrando los ataques mágicos Porque Está imposible atacarle Atacarle De manera O sea Hacerle daño Mahuba Que me tengo que esperar un rato que se cargue El mana solo porque si no No puedo atacar Y no O sea si le hago daño Si le estoy bajando Gente si le estoy haciendo daño Pero wey es un O sea estoy 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 anonadado Estoy estoy asustado Estoy anonadado Veamos a ver que podemos hacer Deplace Stone Stone Un poco más Vamos a usar otro ítem Ya que estamos aquí Vamos a hacerlo con No me quiero quedar sin mi Sin mis guerreros La neta la primera vez que estoy usando Estoy usando Ah se escapó Que ojete Se escapó Por estarme curando Que zarra Que 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 tracala Se me acabó el tiempo No Que zarra Se me acabó el tiempo Tenía que haberlo Se iba atacando Bueno Ni modo Vamos a seguir con la historia Es la primera vez que me lo encontraba Nos quedamos aquí Vamos a ver en que Que sigue la historia Regresamos con Magaki O Luisito Comunica Para mi La table Vamos a ver La table Dice Alright Este El nerd Y la rica Ya les digo Nerd y la rica O sea No me aprendo mucho Los nombres La neta Perdónenme Pero La neta Es que si Está muy 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 complicado Querer Aprenderme todo Los nombres Y lo que están haciendo Entonces Están No hay probabilidad Dice No en realidad Entonces Se supone que van a ir Investigar a otra parte Ya terminamos El temblor del dragón Ahora estamos en Shibuya Shibuya Papu Shibuya Yes Estamos en Shibuya Tengo que ir A checar Factor Sector Factor La neta Me están dando Muchas cosas Nuevas O sea Son muchas cosas Que tiene Este huevo La neta Hasta si Ah café Y aquí Que me regalan Regular Item Regular Open Uses The Great Factor No sé No sé Que rollo If you never Eat times O se pueden Cambiar O sea Son como Uuuu Ah Aquí hay algo Especial Gente Aquí está Bayonetta Aquí está Bayonetta De 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 ¿Cómo se llama? De Ay ¿Cómo se llama Su juego? No me acuerdo Pero Ah Igual Se llama Bayonetta Que pendejo Aquí creo Que es como Querer Canjear Por otros Espíritus Aquí está Bayonetta Aquí está La No me acuerdo Hasta Morra El Jack Frost Jack Frost Negro Los demás No lo reconozco Ah La Babilonia Desmond Etcétera No O sea Están muy Muy bien Estoy a punto De Llenar A la A la Gran Ramera Es la bestia De la Biblia O sea Son las bestias De la Biblia O sea Son monstruos Como Semi Especiales Thor Pues ya Lo tengo Ya lo tengo O sea Hay mucho monstruo Uh Lucifer Aquí está O sea Lo puedes sacar De diferentes formas Los monstruos Y está Muy 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 chingones O sea De De poderlos O sea No tanto Fusionar Sino Canjear Entonces Bueno Vamos a seguir No saca nada De la factoría Porque sinceramente No tengo Los suficientes No tengo Los suficientes Bueno Digamos Puntos Para poder Invocar Algo Dentro de la factoría Entonces No le veo Necesidad De Oh Creo que Si Podemos invocar A Loki A Loki A Loki O sea Hay ciertos Bayoneta Bayoneta Es la que me interesa A ver O sea Son como Creo que son ¿Cómo se dice? Peleas especiales Para sacarlas Son como Misiones especiales Gente Para sacar Ciertos Nivel de personajes Digo Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ver A ver En que parte A ver Si no me ponen Una friega O sea Para sacar A Bayoneta A ver A ver Venga Venga Vamos a ver Si podemos Sacar A Bayoneta De la factoría Janto Cristo Redentor Padre Pero son Nivel 30 Yo ya estoy Bastante alto Se puede simular O se puede Pelear Ya sea el caso Yo la verdad Prefiero Pelear O sea No es No soy Tan 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 Supongo Que tengo Que escoger A mi propio Creo que Nomás Tengo Dos Para poder Pelear Ok Vamos a ver Vamos a la batalla Escoge Tus demonios Bueno Vamos a ver Supongo Que No voy a usar Los que ya Tengo Ya tengo Predeterminados ¿No? Pues si Bueno Vamos a usar A la Valkyrie Mi fiel Valkyrie ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy buscando A nuestro torrito Torrito Yo siempre fiel El torrito El wey de la lanza ¿Dónde está el wey de la lanza? O sea Hay dos wey de la lanza No No El wey de la lanza Lo voy a cambiar Por el El cornudo Y a estos weyes Voy a poner Voy a poner El wey de la lanza ¿Dónde está el otro Wey de la lanza? Siempre me No me prendo Los nombres Porque la neta Sus nombres Están bien Pinch Difíciles Pero vamos a meter El viberón Quetzalcoatl Y no encuentro El otro wey de la lanza ¿Dónde estás? Cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí El otro wey de la lanza Y bueno El combate Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Si no se ponen Mamilas Y a ver Si podemos sacar Bayoneta O sea Esto es como Un bonus Un rollo bonus Acuérdense que Acabo de subir Otro video Temprano Dando mi opinión Sobre La Sobre map Sobre los vatos Que quieren legalizar La pedofilia Wey Están bien En pinches enfermos Los compas De la lanza Ok Son 3 contra 3 Contra una bola De unicornios Bueno Tengo buena Ok 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 Venga 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 Ok 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 Estos son como Bonus O sea Tengo que hacerles Daño Todo lo posible Me hacen un zoom Ni algo No mucho daño Que digamos Pero venga 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 Quiero Son muchos Ok Todavía O sea Todos lo traen Contra el Thor Hombre Calmaos Todo el mundo Lo trae Contra el pobre Thor Calma 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 No Creo que el 80% De estos Son ataques De viento Ok Sigue en su turno Bueno Nunca he visto Tantos unicornios Es mucho Tira Güey Tienes ataques De fuego Haz de fuego Pin ching Bese Venga 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 Tor No me haces mal No sé Qué nivel Estarán Pero Pero si Se está poniendo Medio Eh Ataque La final ¿Qué pasó? Ay Jafé Te vas a asesor No sé Quién sea Este güey Ok Viene el segundo Acepto No sé Quién sea Este es Jefe Ok Ok No sé No No entiendo ¿Saben a quién Me recuerda? A Spawn Y Me dejaron Sin mi güey De lanzo Vamos a ver ¿Qué es este? Ah Lo revivió No sé No sé ¿Qué es este? ¿Qué es este? Bueno ¿Qué es este? Bueno, y eso sale bastante daño Ya, 70 5% para mínimo Ya avanzamos un poquito más del 1.5% Pero la bronca es que aquí no se puede cuidar Y me deshicieron otra vez del pobre Bueno, me quedé con Katsun 4 y no me quedé con otro 69 73 Venga, venga, venga Venga Sigo diciendo, se parece mucho a Spawn ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Parece que la expectativa era Ajá Sí, está bastante rudo Vamos a cambiar a este güey Vamos a ver quién está un poquito más Más ponchudo 25, 25, no, no, no Vamos a ver el Arcángel Vamos a ver lo mejor Vamos a ver en qué acaba la simulación A ver si es un poquito más rápido A ver cómo funciona la simulación Vamos a ver si Este Yo ahorita vino pues ya haciendo esto O sea, lo estoy haciendo este video como bonus Vamos a ver si es un poco más rápido Y vamos a ver Vamos a ver A ver si es un communicate Vamos a ver cómo les va ahora los Hasta ahorita se acordó el baboso que tenía ataques de fuego Venga, venga, venga Ah, un ataque de vento Bueno, no, detesto mal los de trueno Venga, venga, venga Ya, acabo el turno Venga, venga Hielo, no me había tocado que me atacaran con hielo Vamos tú Es como que mete todo el daño posible Ya, nos regalaron un turno Turno del enemigo Ah, que caray, hombre Dejan al pobre todo Dale, si, solo va todo Fight La pelea terminó Ahora sí sigue los jefes Ahora sí sigue un jef Veamos No sé, no le ven cuerpo como de spawn Ya, bastante Bastante A ver Arcángel, haz algo Vea Torno del enemigo Venga, venga Veo muchos ataques de viento Veo muchos ataques de viento Ah, 76 40 78 48 Arcángel Veo muchos ataques de viento Veo muchos ataques de viento Veo muchos ataques de viento 47 596 Fin del asalto Y acabo en Vamos a ver los 3 scores Bien No se que tanto Tengo que subir en rango Para poder hacer esto La serpiente Kibara Bueno no puedo viajar Más a records Están todos los records Bueno vamos a salir de aquí Ya vendremos después Por bayoneta Vamos a ver si Podemos Bueno Terminamos aquí el juego Mañana seguiremos con la historia De Shin Megami Hoy nomás fue de prueba Fue de calación Porque dejé de subir Y estoy subiendo videos diarios Así que Soy Isabel Gutiérrez El Vago Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.